En una nota, en un reportaje de Aristegui Noticias, por presuntamente ser parte de estos que provocamos los ataques. Le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y al día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, íbamos a estar platicando acerca de cómo Vicente Serrano se da cuenta en vivo de quién estaba detrás de todas las advertencias que había estado recibiendo y descubre que es nada más y nada menos que Carmen Aristegui la que estuvo detrás de todo esto. Y no solo eso, como Vicente no se dejó intimidar, ahora va la mujer a cerrarle el canal. Así es, también El Chapucero está en esa misma sintonía y considera que el siguiente paso de Aristegui es cerrar los canales. Pero, ¿por qué de buenas a primeras o ese repentino cambio? Bueno, pues resulta que descubrieron que Carmen Aristegui tiene un lejano parentesco con Claudio X. González, ¿sí? Además de que también con la mamá de Calderón y encima con Lorenzo Córdoba. Entonces, pues esto explica el por qué de esta andanada repentina en contra del presidente, quien además aprovechó la visita del representante de Estados Unidos para exigir explicaciones de por qué están financiando a la organización de Claudio X. González. Así que vamos a empezar con la información. Bueno, como pueden ver ustedes, pues aquí, por ejemplo, hay comentarios contra Carmen Aristegui, donde dice, cuando Aristegui fue censurada, se le apoyó. Ahora que ella es la que censura a ciudadanos por medio de estudios distorsionados y mentirosos, es obvio que los ciudadanos no vamos a defender de ella. Solo el pueblo puede asalvar al pueblo, López Obrador. Y está la campaña de Apaga Aristegui, ¿sí? Que en su momento fue muy fructífera contra Televisa. Se logró, pues prácticamente, poner a Televisa donde está hoy, en la basura. Y se puede repetir ese mismo caso. Luego dice, entonces Aristegui pide libertad de expresión señalando cuentas para su censura. Aquí está también lo que se señala. Dice, vean el video de Nacho Rodríguez, el chapucero, frustración, Carmen Aristegui, tumba cuentas, proamblo. Se les quita con benditas redes, arranca censura. Noticias de hoy, eso es todo. Qué bárbaro, ¿no? Que ella misma, que fue una de las sufridas en aquel momento por ser despedida y demás, que pidió el apoyo de la gente, ahora se esté dedicando a esto, traicionando el voto de confianza que un día se entregó, ¿no? Así es, este es el reportaje que publica en su página, Acedio, Alvartenza y Ataque en Redes, documenta una organización, Signalab, que carece de credibilidad porque no es imparcial. Todo lo contrario, es completamente parcial, ¿sí? Y vamos a ir hasta abajo, donde empieza a decir que las agresiones contra las mujeres periodistas y por sus reportajes y demás. Y aquí es donde, pues a contentillo, señalan cuentas, principalmente en Twitter, donde la mujer se siente atacada. Dicen, estas comunidades que también impulsaron mensajes en defensa del presidente, destacan por la cantidad de interacciones recibidas o provocadas, cuentas de figuras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación, como el Pigmenio Ibarra, y comentaristas de YouTube como Vicente Serrano, Nacho Rodríguez, Rocha Periodista, o que sería de verdades. Algunas de estas cuentas participan en un ecosistema de influencia sobre la opinión pública más amplio que Twitter. Como hemos analizado previamente desde el Signal Lab, ciertas figuras, como las aquí mencionadas, que se posicionan como comentaristas en YouTube y otras plataformas, abonan a lo que hemos denominado concatenación de voces que afirman, expanden y revigorizan los discursos de defensa al presidente y ataque a cualquier voz crítica o incómoda para su proyecto de gobierno. Bueno, bueno, ya no se hubieran de nivel, ya nos dicen comentaristas, porque antes eran muchachitos que juegan a la televisión o a ser periodistas. Y bueno, también, ¿qué dicen ahí? Cualquier voz incómoda. Bueno, si fuera una voz incómoda, que tuviera datos verídicos, pues otra cosa sería, ¿no? No una mujer que recibió 14 millones de un viejo, también traidor a la nación, que tiene a su hijo estudiando en una de las universidades más caras con dinero del erario, pues ya otra cosa sería, ¿no? Y con una investigación completamente falsa de una casa que, perdón, de una fábrica que ni siquiera, pues, tiene fraudes ni absolutamente... Y en ese sentido vamos a ver las declaraciones de Vicente Serrano para defenderse de esta censura. A manera de crítica, a manera de señalamiento, nos incluyen en una nota, en un reportaje de Aristegui Noticias por presuntamente ser parte de estos que provocamos los ataques contra Carmen Aristegui, por los que yo considero resbalones editoriales, resbalones periodísticos, al publicar dos investigaciones. Una sobre la chocolatera Rocío, Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, y la más reciente, la de Carlos Loret de Mola, Latinus, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre la casa en la que vivió o vive el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador con su esposa y su hijo. Debo de retomar precisamente lo que se dice en este reportaje que en estas comunidades, dicen las personas de Signalat, que nuevamente tienen espacio en Carmen Aristegui, a pesar de que nosotros hemos señalado que han mentido arteriamente sobre nuestro papel orgánico en las redes sociales, no es la primera vez que nos señalan de Signalat del ITESO, Rosana Reguillo ha mentido, no se ha disculpado y tampoco hemos recibido el derecho de réplica con Aristegui, pero nos señalan como parte de estas comunidades que impulsan mensajes en defensa del presidente y de ataque a los críticos de Andrés Manuel López Obrador. Nos señalan junto a Pigmenio Ibarra. Entonces, en ese sentido, pues vemos a Vicente Serrano preocupado por esta situación y hay que ver quiénes están ahí en el ITESO. De entrada, el ITESO responde a los intereses de un gobernador como Enrique Alfaro, quien salió de esa casa de estudios y que la maneja, ¿sí? Entre otros. Entonces, vemos de ahí cómo se van hilando las cosas. Y bueno, también aquí tenemos las razones por las que Carmen Aristegui ha decidido no atacar al presidente López Obrador. Aquí precisamente comentan los parientes de Aristegui. Dice Aristegui, su esposo Emilio Cebadua, de quien ya habíamos platicado aquí, pariente de Claudio X. González y también aquel señor famoso que se gastó 14 millones de pesos en una sola tarjeta empresarial, según esto, y que lo utilizó pues para darle muchísimos lujos y una vida bastante cara a esta mujer. Dice que también es pariente de la madre de Calderón, también prensa MBS, pariente de estos, ¿no? Dice Cebadua González, entre otros cargos para robar, fue escolta de Peña, pariente a través de Ávila Camacho, Montiel Rojas, y aún así se extorsionaban. Entonces, claro que tienen un trasfondo bastante oscuro. Si Aristegui con su esposo fueron fraudulentos electorales del IFE, es socia de Lorenzo Córdoba, también pariente de estos a través de Aquiles Córdoba Morán, dirigente de Antorcha Campesina, pariente del grupo Atracomulco. Efectivamente, entonces, ahí vemos todos estos nexos, sí, ya le están ordenando que hasta qué horas va a empezar a atacar al presidente, que no la pueden esperar toda la vida, ¿sí? Y como bien lo mencionabas, pues debería de explicar cómo pagó la escuela de sus hijos, porque ella dice que no es hijo de este señor que estuvo en Nacedatu con Rosario Robles y que desvió por lo menos 205 millones de pesos que pagó para apuestas, repartió a los hermanos. Entonces, sí, su hijo lleva el mismo nombre, Emilio, y tienen la misma fecha o tienen la misma edad del tiempo que tienen de conocerse. Entonces, pues es muy complicado que quieran negar que es hijo de este hombre. Y no solo eso, sino que no es el primer caso de censura que se da. Resulta que cuando saca ella su reportaje, su investigación sobre la chocolatería, pues también sale a la vez todo este tema de la universidad de su hijo, cosa que ya no se encuentra por ningún lugar. Si ustedes ponen en Google hijo Aristegui Universidad, ya no encuentran ninguna fotografía, ninguna imagen, en YouTube tampoco. Y este video precisamente lo había publicado Julio Roa, que se dice ser muy recto, pero yo creo que se dejó comprar o que nos diga qué pasó, porque de buenas a primeras de ser el más gallito, ¿ya no está? ¿Ya lo borró? Sí, entonces en ese sentido por eso el presidente justo en esta misma semana dijo que ahora que vaya al embajador de Estados Unidos le va a recordar que les respondan por qué financia a golpistas como Claudio X y ahí pues seguramente va a salir a relucir el nombre de la mujer. Para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos hoy que voy a ayudar al embajador se lo voy a recordar que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González para volver a solicitar. Entonces pues ahí tenemos que por eso le diste que está desesperada ¿no? Porque le han desenmascarado de fea manera y ya no se vende como la ejemplo a seguir el periodista heroica real verdadera pues la verdad es que ya nos dimos cuenta ahora sí ya sacó el cobre pero qué triste que sea de esta manera silenciando personas que cuestionan y tachándolas de oye van en contra de los que critican la 4T la verdad es que no si fueran cosas reales documentos reales otra cosa sería la verdad es que nos está mintiendo nos está engañando y eso no se vale así es bueno pues para mí ya nos vamos claro que sí los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinen que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre center no es que la verdad se va a tener que decir de la verdad simplemente les pent caminos vamos п y nos dann dos saltos amingo